Las ferias de exposición son certamen que se llevan a cabo en distintos lugares y fechas, con el fin de dar a conocer al público los animales más destacados de los diferentes criaderos. Estos reciben sus mejores ejemplares para que sean juzgados de acuerdo con el tipo ideal y asignarles un lugar de acuerdo con la característica más sobresaliente. Las ferias, como toda exposición, pueden ser de carácter regional, nacional o internacional, según la procedencia de los expositores y la magnitud del concurso. Estos eventos tienen los siguientes objetivos. Enseñar los avances de las diferentes razas y cruzamientos. Dar la oportunidad y conocimientos técnicos. Relacionarse con personas de diferentes instituciones. Tener la oportunidad de vender o comprar ejemplares de excelente calidad. Contribuyendo al mejoramiento de la ganadería nacional. Presentar los conocimientos y habilidades que poseen los expositores del certamen. Se debe tener presente que la calidad de un bovino depende de dos aspectos. El genotipo. Un conjunto heredado de sus progenitores. Y el fenotipo. Se define como el conjunto de características externas del animal. Como la conformación del color, el tamaño de la cubre y la musculatura. Si se cuenta con animales de excelente genotipo y se les brinda el manejo adecuado, es posible que sus características fenotípicas sean las más favorables para ganar una exposición ganadera. ¡Gracias! Música 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 Nos encontramos en el Parque Agropecuario Luis Alberto Celis Paredes, de la cual se está realizando la 19ª Feria Agropecuaria de la Azulita. En este parque tenemos la única sala de ordeño con un auditorio donde uno se sienta en butacas a ver las vacas ordeñar. Es único en América Latina. La Azulita se han realizado 19 ferias agropecuarias. La mayor parte fue en el casco urbano de la Azulita. Y la parte restante de que se inauguró este parque, pues se han realizado 4 o 5 ferias en este parque agropecuario. Invitamos a propios extraños para que vengan a disfrutar, a participar y disfrutar de este evento que es totalmente grande. ¡Gracias!